Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Noticias Comunidad Generaciones. Bueno, el día de hoy, como siempre lo hemos estado realizando, vamos a revisar los titulares principales, tecnológicos y de videojuegos. Y para el programa el día de hoy, nos acompaña un usuario que es parte de la comunidad, en este caso uno que está asociado a los Warzone Lovers, que es Killer Shadow. Hola Killer, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme. Bueno, ¿con quiénes vamos a revisar las noticias tecnológicas y también de los videojuegos? Y vamos a empezar con una de las primeras noticias del día de hoy, que tiene que ver con el videojuego Call of Duty Warzone, que es la versión gratuita. Que el día de hoy ya se lanzó la tercera temporada de la parte 2, para los que juegan desde el comienzo del juego. Y se le viró la tercera temporada, ya está listo el pase de batalla. Y también tenemos información con respecto a las próximas skins que vendrían, que serían 2, ¿verdad Killer? O 3. Tenemos 3 por bonus, y algunas más de, al menos con el bonus vienen 3, más unas 2 nuevas que son de un operador nuevo. Sí, hay varias novedades para lo que viene con respecto a la tercera temporada. Hay un arma nueva, ¿verdad? Dos. Dos armas nuevas, y un contrato nuevo. Un contrato nuevo y mejora de los anteriores contratos. Sí, así que ya saben, para los que son fanáticos de Call of Duty, en este caso asociado a la franquicia de Warzone, ya estaría el pase de batalla listo y las nuevas cosas de la tercera temporada. Bueno, también recordar a las personas que nos siguen en el programa, que nos pueden acompañar cada vez que transmitimos por Twitch, que estamos en vivo. Nos pueden acompañar a través de twitch.tv.com, pueden apretar la opción de notificación, para que les llegue el aviso cuando estamos en vivo. Y también recordar que posteriormente que hacemos el en vivo, esto también lo dejamos publicado en YouTube. Y posteriormente nos pasamos a modo podcast, y queda a través de Spotify, Amazon Music, y también a través de Google Podcasts. Así que bueno, ya con esta introducción empezamos con las noticias del día de hoy. Bueno, entre los primeros titulares también tenemos información con respecto a Xbox Series. Según el titular indica que Xbox Series ha dominado el mercado de consolas durante los últimos seis meses. Este reporte está asociado a los resultados financieros, asociado al primer trimestre, presentado por el CEO de Microsoft, que en este caso sería Satya Nadella. Y bueno, para agregar con respecto a esta noticia, hay que ver qué es lo que va a pasar con respecto a la mitad del año, porque se vienen cambios en la Xbox Pass, y también hay que esperar qué va a pasar con la nueva Game Pass de PlayStation, que realizó modificaciones. Killer, ¿tú qué consola tienes? Una PS4. Estoy viendo que sí se iban a hacer unos cambios nuevos en el tipo de suscripción de la PS4. Como un Game Pass, una especie de Game Pass para hacerle la competencia Microsoft. Exactamente. Hay que ver cuándo va a ser lanzado esto, y los cambios específicos que van a realizar. Ya el día de ayer, había noticias que Sony le está pidiendo a los nuevos desarrolladores que las demos tienen que durar mínimo dos horas. Las próximas demos de los videojuegos. Esto sería aplicable solamente para juegos que cuestan arriba de los 30€. Así que también hay que ver cómo van a reaccionar los desarrolladores. Por ejemplo, en los Indies, hay Indies que no pasan de las 3 horas. Exactamente. Por eso yo creo que, como base, están rumoreando de que tendrían que ser juegos mayores a 30€. Tiene su sentido, porque normalmente por un Indies no cobráis más de 15-20€. Exactamente. Haciendo específicamente los juegos de como estilo novela o el tipo de que... Siempre los juegos relajados, pero que se centran mucho en los detalles mínimos. Sí. Hay que ver qué va a pasar con eso. Veamos, siguiendo con los titulares. Elden Ring recibe un nuevo parche que nerfea a Malenia, la espada de Miquela. Así que para los jugadores de Elden Ring, en este caso, el título se actualiza en la versión 1.04.2 para introducir algunas correcciones menores en los textos y corregir un error por el que Malenia restauraba APS sin tocar al jugador. Veamos, siguiendo con otros titulares. Surgir nuevos detalles del modo Battle Royale de Halo Infinite, con posible ventana de lanzamiento. Ojo que la temporada 2 ya está prevista para llegar, según los rumores, durante mayo. Y se supone que en la tercera temporada, no se sabe si va a empezar con el Battle Royale o a mediados de esa temporada van a integrarlo. Así que ya hay novedades con respecto al sistema de Battle Royale. Y en este caso, indica, a través de un podcast, el podcast 2, que fue a través de Reddit, el periodista Gess Corben ha revelado nuevos detalles con respecto a este modo. En primer lugar, Corden asegura que se trata de un Battle Royale tradicional. Igual que no sería enteramente competitivo, tendría un componente PBV-EVP en cuanto a las partidas en sí. El periodista asegura que tendrá lugar en un gran mapa, entre comillas, y que contará con una mecánica de la campaña para un jugador como objetivos también de gran valor. También tendrá bases de operaciones que uno puede capturar y las cuales también tienes que defender. Y tendría también un sistema de ticket de muerte o algún tipo de mecánica de revivir y simular. Actualmente estaría probando lo de jugar en equipo de dos y tres personas. Así que hay que esperar qué nuevas noticias hay con respecto a este sistema de Battle Royale, ya que va a competir directamente contra Fortnite y contra Call of Duty Warzone. ¿Tú has jugado alguna vez, Killer, al Halo Infinite? No, pero lo conozco y sé que en Halo hay un francotirador, pero que es una maldita bestia. Y ya quiero ver cómo van a implementar el tema de las distancias del arma. Porque siempre lo que se conocía de Halo, que es como un shooter siempre, equipo contra equipo, en mapas que hace poñar a ser bastante frenéticos. Pero claro, no tienen, están recién incursionando con algo tan grande. O sea, los mapas que tiene Halo son pequeños, son la mayoría pequeños. Los más clásicos sí, no se caracterizan por ser mapas muy grandes. Ah, bueno hay que ver qué va a pasar con este Battle Royale, porque ya hay filtraciones que indican que va a tener mapas gigantes. Así que vamos a estar al tanto con respecto a las noticias. Veamos, siguiendo con las noticias. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, aparece información con respecto al dispositivo Xiaomi, el Xiaomi 12 Pro, que al igual que en Chile, aparece que el día de hoy fue lanzado en la India. Recordar que este dispositivo sería el Buggy Insignia, hasta ahora, el cual cuenta con un refresco de pantalla de 120 Hz, pantalla AMOLED, una cámara triple, posterior de 50 megapíxeles, una cámara selfie de 32 megapíxeles, y batería de carga rápida, en este caso, una batería de 4500 mAh. 4500 mAh, que raro que tenga menos batería que otras versiones, porque justo, dicho yo, hace poco también me compré un Xiaomi, tengo el M4. ¿El M4? Sí, el M4 Pro, con 5. Ah, me equivoqué, me equivoqué en 100 Amperes, es 4600 mAh, que tiene el Xiaomi 12 Pro. Qué raro, el M3 es 5.000. ¿5.000? Me dijiste que el M4, ¿verdad? Sí, M4 Pro. M4 Pro, a ver. Pero el Xiaomi últimamente se ha plantado su reputación y de ahí no ha bajado. Ah, tienes el Poco. Sí. El Poco M4 Pro, ya. Sí, es que son líneas distintas. Las líneas Poco están súper buenas, súper, súper buenas. Siendo uno, siendo de la línea Poco, uno en China, destronando tanto los iPhone como los Samsung. Sí, no, la serie Poco, a nivel mundial está arrasando en los gama media. Todos los gama media está arrasando. No, está, es súper buen teléfono. Son exequibles, son bastante rápidos. Y ojo que hay que destacar también que la serie Poco está orientada para los gamers. Gamer a nivel de smartphone. Por eso también que tiene más batería. Por ejemplo, yo juego el PUC y me juego en gráfico alto con 60 FPS. Sin problemas, sin tielones. Sí, ¿no? Recordar que el Poco M4 Pro que tiene aquí en el Shadow tiene un refresco de pantalla de 90 Hz, tiene una cámara inteligente de 50.000 píxeles, una selfie de 16 megapíxeles, una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 33 W. Y cobró un MediaTek Destiny de 810 y 5G. Súper buen teléfono. 116 de RAM. Está muy, muy, muy buena. Y 128 GB de almacenamiento, ¿verdad? Sí, 128 GB. Este teléfono para las personas que viven en Chile está a un precio en la Mi Store de 219.990, directamente en la tienda. Bueno, volviendo a la información con respecto al Xiaomi 12 Pro, este celular aparece en que información tiene una carga, una batería, como les decía, de 4.600 mAh, pero la carga súper rápida que tiene es de 120 W. Que esto permite tener una carga, una carga al 100% en 18 minutos. Súper rápido. Dios. Con razón. No, demasiado rápida. Bueno, esto ha acompañado también de que tiene Bluetooth 5.2, que es la serie Bluetooth más nueva que hay hasta el momento. Tiene GPS, NFC y tiene un conector USB tipo C. Además, esto ha acompañado de sonido Dolby Atmos. Uy, buen motor de señal. Sí, no, súper bueno. Bueno, y también para las personas que viven en Chile, recordar que esta semana fue el lanzamiento de la serie 12 y que existen promociones en distintas tiendas de retail. Y en este caso aparece en la tienda, en la Mi Store, me aparece información del celular. Les digo enseguida el precio. Bueno, aparece en este caso dentro de la serie 12, aparece el Xiaomi 12, no el Pro. Aparece con 8 GB de RAM, 256 GB, y esto viene acompañado de un pack donde vienen los audífonos, los Bluetooth 3, ears y el reloj, el Watch S1 Active GL. Vale, todo esto por un precio de 799.990 pesos. Ojo, que está en la versión 12, no en la Pro. Pero vamos a verificar enseguida la Pro. Veamos. Entonces ya tenemos el precio con respecto al... Al Xiaomi 12. Vamos a confirmar también el Pro en Chile. Bueno, aparece información con respecto al Xiaomi 12 Pro, que en la Mi Store me aparece que está agotado. En este caso en ABC DIN, me aparece que esto vendría con el pack. En este caso los audífonos. Wow, este viene con muchas cosas. Ya, esto vendría con los audífonos, los Bud 3, el reloj, el S1, y además vendría con una Xiaomi, con una LED Xiaomi de 32 pulgadas, P1 HD. Ojo, que es una pantalla HD, Smart TV. Y todo eso por el precio de 99.999. No, 99.990 pesos. Wow. Un 9 más. Sí. Para que sea en periódico. Bueno, recordar también que este celular es el buque insignia de Xiaomi y viene con el procesador de última generación de Snapdragon, el Snapdragon G1. Así que ya tienen toda la información con respecto a los Xiaomi para los que todavía no actualizan el celular o desean comprarse uno nuevo. Veamos qué más tenemos con respecto a las noticias. Veamos, confirman. Para los fanáticos de Batman, se confirma Batman 2. Que va a tener el mismo director y mismo protagonista. Ojo que recordar que el protagonista es Robert Pattinson. El actor que anteriormente lo vieron asociado a la saga Crepúsculo. ¿Tú viste esa película, Kiner? La nueva no, pero curioso que sea el mismo actor de Crepúsculo. Yo tampoco la he visto, así que todavía no puedo dar ni siquiera mi opinión. Así que voy a verla durante la semana. Que estaba bueno porque era como bastante más oscura. No era tan iluminada como lo mostraba en otro sitio, sino más oscura. Como es más personaje, porque el personaje tiene un pasado bastante oscuro que digamos. Sí. Hay que ver la película durante la semana y ya vamos a ver qué onda. Bueno, siguiendo con los nuevos titulares, aparece información para los creadores de contenido que en YouTube ya estaría siendo de forma progresiva activado el Super Gracias, la nueva forma de ganar dinero en YouTube. Veamos en qué consiste el Super Gracias. En este caso, permite a los espectadores aportar distintas cantidades de dinero al creador de contenido. Cantidades que oscilan entre las distintas cantidades. Cantidades que oscilan entre de 2 dólares hasta los 50 dólares que podrán ser enviados al creador a modo de propina. YouTube agradecerá la aportación del espectador con una animación con globos y además aparecerá en el video un comentario que informa de la cantidad donada al creador. El propio YouTuber podrá responder con un comentario dicha donación. Así que ya saben, para los creadores de contenido ya está siendo liberado el Super Gracias o Super Like o Super Thanks. Así que hay que esperar tener noticias con respecto a esto. Y esto va a ser activado de forma progresiva en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Uruguay. Así que atento a todos los creadores de contenido, así que nosotros también vamos a estar atentos al canal de YouTube. Recordad que nuestro canal de YouTube lo pueden ingresar directamente a YouTube y colocar Tecno GX y nos va a aparecer directamente el canal. Veamos, siguiendo con más noticias. Sonny empieza a preparar los motores porque el próximo mes, en mayo, va a anunciar un evento que estaría asociado a la Xperia 1.4. Hay que recordar que Sonny es el pionero en todas las tecnologías de los bookings ines actuales. Él fue el primero en implementar el telefoco en los celulares, el primero en implementar frecuencia, la pantalla con frecuencia de 120 Hz. El primero también en implementar el USB tipo C en los celulares, así que hay que esperar qué es lo que va a pasar en este caso en el evento. Todo este evento ya está anunciado, va a ser el día mayo 11 a las 4 p.m. hora Japón o 3 a.m. hora ET. Recordad también para las personas que están en Discord, nosotros tenemos la hora mundial donde pueden ver exactamente la hora ET a uno de los costados. También hay que recordar que Sonny fue el primero en lanzar una pantalla 4K en un teléfono celular durante el 2021. Así que veamos qué es lo que sucede el día 11 de mayo. ¿Tú has tenido teléfono Sonny, Killer? ¿Killer? Ah, que me indicó que iba a volver. Bueno, siguiendo con las noticias. Veamos, tenemos anuncios también con respecto a Motorola. Motorola me figura que lanzó el Motorola 30. El Motorola 30 Edge. Vamos a ver más detalles. El Motorola 30 Edge estaría lanzado, me aparece esta información, durante el día de hoy. Y a nivel global. Recordar que este dispositivo es acompañado por 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento. Y viene acompañado de un procesador, un Snapdragon 778G. Que es muy buen procesador y rápido. Y tiene en la parte posterior, dos cámaras de 50 megapíxeles. Que en este caso, la cámara principal es de 50 megapíxeles. Y también la ultraangular es de 50 megapíxeles. Y la cámara frontal, para selfies, sería de 32 megapíxeles. Recordar también que la pantalla que posee este celular, tiene una frecuencia de refresco de 144 Hz. Y esto acompañado de soporte HDR10+. Y también para las personas que están buscando un celular, es muy buen celular. Esto acompañado también de una batería de 4.020 mAh. Y una carga rápida, de 30 vatios. El dispositivo también es 5G y incluye WiFi 6E. Que esto permite, este tipo de conexión, permite conexiones más allá de 1 GB por la transmisión. El precio aproximado de lanzamiento sería de 449 dólares. Entre 449 dólares figura y un aproximado entre 479 dólares. Para el modelo 128 GB de almacenamiento. También indica el detalle que esto estaría siendo lanzado en algunas tiendas de Europa. Y hay que esperar también el lanzamiento en algunas tiendas de Latinoamérica. Va a ser de forma progresiva según indica la noticia. Veamos, ¿qué más tenemos? Bueno, también para las personas que son fanáticas de Toy Story. Aparece información de que hoy día fue liberado un nuevo trailer de la película The Buzz Lightyear. Así que para que puedan revisar a través de YouTube el nuevo trailer asociado. Y también figura información de otro trailer también asociado al lanzamiento del videojuego Disney. Que sería de mundo abierto. Con todos los personajes característicos de Disney. Hay que ver cómo también va avanzando ese tema. Muy bien, aparece otro titular. Indica que Zoom reducirá considerablemente el tiempo de conferencias gratuitas. Esto sería implementado a partir del 2 de mayo. El próximo 2 de mayo. Veamos si estoy revisando si aparece algún tipo de detalle asociado. Ya, perfecto. Me aparece información de que actualmente las conferencias entre dos personas tienen un límite de 30 horas. Lo cual cambiaría a un máximo de sólo 40 minutos. Así que ya saben, para las personas que ocupan Zoom de forma gratuita van a tener un límite sólo de 40 minutos por reunión. Veamos qué otras noticias más tenemos para el día de hoy. Muy bien, aparece que Xiaomi acaba de lanzar los Xiaomi Smart TV 5A. Sería la renovación de sus televisores lanzados el año pasado. Que en este caso es la renovación de los televisores 4A. Tenemos dos versiones. Los Xiaomi Smart TV 5A de 32 pulgadas. Y dentro del otro conjunto tenemos los de 40 y 43 pulgadas. Veamos la información de los de 32 pulgadas. Tiene resolución de 1366 x 768. Audio de 20 vatios. Tasa de refresco de 60 Hz. Ángulo de visión de 178 grados. Un procesador quad-core. Una GPU Mali G31 MP2. Una RAM de 1 GB. Y sistema operativo Android TV 11. Que es el último hasta ahora. Conectividades. Tenemos HDMI 2.0. Dos USB tipo A. Dos entradas Znet me figura. Uno de audio y video. Una entrada óptica. Y una entrada para audífonos. El precio sería en 190 euros. Y por otro lado. Tenemos los de 40 y 43 pulgadas. Una resolución Full HD. 1920 x 1080. Audio de 24 vatios. 60 Hz de refresco. El mismo ángulo de visión. El mismo procesador también de la serie 32. Que es un quad-core Cortex A55. También la GPU es la misma. Una Mali G31 MP2. La RAM de 1.5. Que en este caso aumentaría en 500 megas. También la misma conectividad. Y tendría un valor de 280 euros. El televisor de 40 pulgadas. Y 320 el de 43. Así que hay que esperar. Si hay más información. Con respecto al lanzamiento global. Porque esto fue solamente lanzado en India. Siempre en India lanzan todo primero. Veamos que más tenemos para hoy. Aparece titulares. Cerca de 60 juegos. Abandonarían PS Now. Antes de que llegue el nuevo PS Plus. Veamos. Tenemos nueva información. Con respecto a Avatar. Avatar 2. Fecha de estreno. De trailer. Y título oficial. Veamos. En este caso. El título oficial. Sería Avatar. The Wave of the Water. El camino del agua. Y el trailer. Oficial. Figura que. Su trailer. Debutará en los cines. Entonces. Cuando ocurra. Cuando ocurra. Esto debutará. Cuando debuta. O sea. Cuando debuten los cines. Doctor Stranger. La película. Doctor Stranger. En el multiverso. De la locura. Vendría de la mano. Con respecto a esa película. Entonces. Cuando uno esté esperando. Que parta la película. De actor Stranger. Va a aparecer. El trailer. Asociado a Avatar. The Wave of the Water. Por ahora. Es solamente. La información. Que. Se mantiene. Veamos. Y. Me aparece también. Otro dato. Dice que. Eh. La supuesta. Eh. Fecha de estreno. De Avatar. The Wave of the Water. Avatar 2. Sería el 16 de diciembre. Y. Eh. Y como les señalo. Estaría asociado. Este. El trailer. De Avatar 2. Estaría asociado. Al estreno. De la película. Doctor Stranger. En el multiverso. La locura. En los cines. Se va a ver directamente. Los cines. Y esto sería. A partir del 4 de mayo. Así que veamos. Que es lo que ocurre. Con respecto a esto. Veamos que. Otra cosa tenemos. Para el día de hoy. Otra cosa. Muy bien. Aparece información también. De un nuevo trailer. En este caso. Asociado. A la película. De Chip y Dale. Al rescate. Que ya estaría. Al liberado. A través de Twitter. O sea. A través de Twitter. Y de YouTube. El nuevo trailer. Asociado. Esta película. Ojo que. Mezcla. El pasado. De la animación. 2D. Con. Con el modelo. Hiperrealista. De N3D. Así que. Para los fanáticos. De esta serie. Que yo. También. Me siento. Uno de los fanáticos. Hay que. Ver ese. Nuevo trailer. Que acaban de lanzar. Y la mezcla. De personajes. En 2D. Con personajes humanos. Y también. El hiperrealismo. De. De la CGI. En 3D. Veamos. Y ya. Cerrando. El programa. El día de hoy. Veamos. Qué más tenemos. Bueno. Como comentábamos. Al comienzo. Del programa. Es Disney. Acaba de liberar. También. El trailer. Me parece. Más información. El trailer. De Disney. Dreamlight. Ballet. Que el cual. Llegaría. A PC5. Y PS4. En. Este año. Veamos. En este caso. El. Permite. A los jugadores. Eh. Convivir. Con personajes. Iconicos. De Disney. Y de Pixar. En este caso. En el trailer. Aparece. Wally. Aparece. Mickey. El. 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 En este caso, la trama de este juego dice, los jugadores se embarcarán en una encantadora misión para restaurar un poblado que era idílico, pero que ahora está desolado y lleno de espinas nocturnas. Descubre los misteriosos secretos que te han llevado a este nuevo mundo y explore diferentes reinos inspirados por los clásicos mundos de Disney y Pixar. Así que ya saben, para los fanáticos de Pixar y de Disney, ya está liberado, como les señalé en YouTube, el trailer de este juego y se ve muy muy interesante. Y ojo que hasta el momento parece que va a ser exclusivo solamente para PS4 y PS5. Bueno amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron a través de Twitch. También dar las gracias a Killer Chow, que nos acompañó a través de Discord en el canal de Vox. Muchas gracias Killer Chow. También vamos a dar las gracias a las personas que nos ven a través de YouTube cuando este directo es subido. Y también a las personas que nos escuchan a través de Spotify y de Amazon Music. Recuerden que pueden escucharnos a través de podcast y a través de su asistente virtual, indicándole reproducir podcast, noticias, comunidad, generaciones. Y automáticamente se los va a reproducir. Bueno, y como les señalaba por último, que nos pueden acompañar y si desean unirse a la comunidad de generaciones, pueden escanear el código QR que ven en la pantalla o ingresando a comunidadg.xyz, donde van a ver los iconos de nuestras distintas redes sociales. Bueno, me despido por ahora y nos vemos en un próximo capítulo de Noticias Comunidad Generaciones. Gracias y hasta pronto. Gracias.